Dico Uruguay, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Vamos a comenzar con las entrevistas de hoy hablando de temas vinculados a la energía, pero desde una mirada particular. Si bien uno puede hablar, y de hecho lo estuvimos haciendo previamente la noche, de muchas cosas de energía, no es muy habitual que esto tenga también un cruce vinculado a temas de género. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con la presentación en la sociedad de la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía. Ana Laura Rodríguez, Erika Telles, bienvenidas a Sobre Ciencia. Muchas gracias. Primero, AUME, Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía. ¿Por qué había que hacer una asociación que nucleara a las mujeres que trabajan en este tema? Bueno, la asociación en realidad nace con una inquietud y con una necesidad detectada. El año pasado, en octubre de 2023, nos autoconvocamos las mujeres que estamos en el sector energético, que la sabemos, y detectamos que era necesario empezar a visibilizar el trabajo que estábamos haciendo. Era un trabajo muy individual, somos mujeres que estamos muy formadas en el área, pero que no nos conocíamos entre nosotras. Además, la necesidad también de poder retener el talento que existe en las áreas específicas de la tecnología y el área científica, y también atraer nuevo talento. Y para eso necesitamos hacernos visibles y que se nos vean como posibles modelos de rol. En ese sentido, viendo un poco lo que pasaba en América Latina, que hay otras sociedades de mujeres que se nuclean en torno al tema energético, entendimos que era necesario nuclearnos de esa forma. Erika, ¿cuántos años hace que venís trabajando en tu campo vinculado a la energía? Y bueno, yo entré en el laboratorio en el año 2006, o sea, hace 18 años que vengo trabajando en el sector energético, en la parte de investigación. Sin embargo, con una mirada externa, quienes estamos afuera, que lo vemos como un sector masculinizado, ¿es correcto? Es correcto, yo creo que es una de las cosas principales y por eso es tan importante visibilizar a las mujeres en el sector, porque siempre se asocian, sobre todo en las áreas STEM, todo lo que es ingeniería, todo lo que es ciencia, matemática, a varones, a más el perfil masculino, y entonces los femeninos se asocian a otro tipo de sectores más sociales, humanísticos y de cuidados, obviamente. Entonces es importantísimo dar ese salto para poder acortar las brechas de género que evidentemente es ahí en el sector. Claro, además también acortar las brechas de perfiles, porque yo no lo dije en la introducción, pero acá tenemos a alguien que viene de la rama de las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, y tú que vienes del campo del derecho, Ana Laura, pero derecho especializado en el derecho de la energía. Exactamente, sí, al igual que Erika, yo hace 18 años que estoy en el sector regulatorio de la energía, bueno, viví toda la primera transición energética desde ese rol, y bueno, también soy académica de la UTEC, al igual que Erika lo es de la UDELAR, y justamente la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía, lo lindo que tiene es lo variopinto de los perfiles. Tenemos geólogas, ingenieras, químicas, tecnólogas, abogadas, economistas, y eso enriquece porque enriquece la pluralidad y la diversidad. Está bueno. ¿100 mujeres hoy hay dentro de Aume? Más de 100 mujeres ya somos. Estamos en 150. Sí, y además lo interesante también es que somos no solo de diferentes perfiles, sino también de diferentes sectores, que eso es algo muy importante, creo que en Uruguay, que si bien somos pocos, estamos muy poco articulados. Entonces, logramos que justamente haya representación del sector público, del sector privado, más asociado al sector productivo, a las empresas públicas, y también a la academia. Entonces, articular toda esa diversidad es muy interesante, porque ahí pueden salir buenos proyectos, obviamente, ¿no? De hecho, tenemos un ejemplo práctico. Con Erika nos encontrábamos casualmente en distintos eventos o talleres hasta que aparece la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía y comenzamos a intercambiar más fluidamente. Ahí subimos cada una a qué nos estábamos dedicando y dijimos, ¿por qué nos presentamos juntas en proyectos? Empezamos a presentarnos en proyectos juntas y ahora recientemente salió una convocatoria para equipamiento. La convocatoria de Ani para grandes equipamientos. Y el grupo de Erika, junto con el grupo de hidrógeno que trabaja en la UTEC desde el año 2021, nos presentamos para poder adquirir la primer planta piloto de producción de hidrógeno verde en Uruguay. A nivel académico. O sea que sería no solo la primera, sino que además creo que no hay muchos casos de un bien de este valor compartido entre las dos universidades públicas. Exactamente. Ese es el gran promotor del proyecto para la formación de capacidades. Abrió una rama lateral de la entrevista y si sale todo bien, ¿cuáles serían los primeros usos que le van a dar a ese equipo? El primer uso, primero hay que toda la parte de seguridad de instalación que es fundamental, conocer los equipamientos y luego tener la producción y poder formar estudiantes en lo que es la producción, el almacenamiento y el uso del hidrógeno, que es importantísimo, porque pensando que se viene esta nueva transición energética y que vamos a incorporar el hidrógeno, ¿cómo lo incorporamos a la matriz productiva, a la matriz energética? Es importantísimo. Y para eso necesitamos gente formada. Y en Uruguay, y quiero dejar esto claro porque me parece que es importante, ya hay capacidades. Hay que escalarlas. Más si vienen grandes empresas, pero lo importante es que ya hay capacidades instaladas y lo que hay que hacer es invertir más para que hayan más personas formadas en el tema. Claro, es que hay un tema también, no es un negocio, pero de oferta y demanda. O sea, quienes se capacitan, quienes se especializan, verán cuáles son los sectores, en este caso energéticos, que están demandando más. Y me da la impresión, y a las dos les pregunto en base a su recorrido, que venimos un pasito atrás de lo que deberíamos ir en el tema hidrógeno, ¿no? Sí, la pregunta es referida a la academia. ¿A país? A país. Lo que pasa es que están todos los países más o menos corriendo una carrera bastante similar. Hablábamos antes con Erika que es una tecnología que a diferencia de las energías renovables cuando fue la primera transición, no se ha escalado. Entonces es un ámbito que está bastante desconocido, sin perjuicio de lo cual desde el punto de vista académico sí se ha trabajado internamente desde la academia en el tema. Ahora, desde el punto de vista académico, tenemos esta problemática de que como que llegamos tarde a los temas. Y sería bueno que de cara a un acuerdo multipartidario o una política de Estado vinculada a la producción y a la promoción del hidrógeno verde, se pueda incorporar a la academia desde los inicios. Y este proyecto... Yo creo que ahí es fundamental, porque creo que el hidrógeno pasa a ser una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad porque podemos incorporar tecnología, no solo ser compradores de tecnología y aplicar la llave en mano, sino que podemos hacer realmente incorporar y generar conocimiento de calidad. Y eso es una forma de generar nuevas líneas también de negocio, ¿verdad? Para empresas, incluso uruguayas. Porque ahí quería llegar, ¿no? Cuando hicimos la primera transición energética, se nos pasó esa ventana de oportunidad. Yo creo que hubo un poco, porque si uno observa cómo fue la primera transición energética, creo que hay que obtener aprendizajes de las cosas que no salieron tan bien, pero se abrieron los fondos sectoriales de energía que no existían. Eso fue mucha plata, son proyectos que en comparación a los proyectos de investigación comunes tienen un fondo más grande. Y entonces, eso hace que la academia también empiece a investigar en temas que de repente antes no lo hacía porque hay fondos para eso. Entonces, eso fue un valor importante. También se generaron empresas privadas que pasaron a tener como línea de negocio la instalación de parques, estudios de lugares para eólica, para solar. Y eso también es una ganancia. Esas empresas ahora están trabajando para el exterior. Entonces, eso pasa porque había capacidades, porque de cierta manera parte de la inversión se volcó en lo que es la innovación y la investigación. Entonces, ahora, el hidrógeno, ¿cómo se hace con eso? Eso es lo relevante. ¿Cómo se va a introducir el tema del hidrógeno y su relacionamiento con el medio? Me parece que es fundamental. Ana, a ver si compartís esto. Yo leo de lo que dice Erika que la primera transición energética nos dejó mucha mejor plataforma para prepararnos para la segunda. Y sí, porque hay un aprendizaje que hay que capitalizarlo. Hay que tomar las cosas que nos dejó buenas y las cosas en las que podemos mejorar. Voy a poner un ejemplo. El Centro de Formación en Energías Renovables, el CEFOMER, llegó un poco tarde. Es una buena iniciativa, pero llegó tarde. En su momento, los decretos promocionales con los que se hizo el cambio de matriz energética preveían que el 80% de la mano de obra debía ser mano de obra nacional. Y, sin embargo, no estaban dadas las condiciones para poder cumplir con eso, por lo cual no se fiscalizó porque no se podía cumplir. Entonces, creo que ese tipo de cosas son enseñanzas para que cuando las políticas nuevas se traduzcan en normas, se coloquen cosas que podamos cumplir. Durante esta conversación, que se verá en distintos momentos de la semana, está transcurriendo el Congreso Latam Renovables, un congreso regional importante que tiene sede aquí en Montevideo, vinculado justamente a la discusión por parte de todas las personas involucradas, los actores del sistema, en el tema de energías renovables. Hoy me decían fuera de cámara que estaban muy contentas con la participación de mujeres, por ejemplo. No, al revés. Al revés, en realidad. Hoy, le comentaba justo a Erika que cuando se hizo la presentación en la mañana, estuve mirando en general la cantidad de gente y me llamó muchísimo la atención la poca cantidad de mujeres que vi. Y lo que quisimos es no quedarnos en la intuición de que, ah, parecería que no hay muchas mujeres, sino pedir los datos. Y efectivamente, un 10% únicamente de los inscriptos en el Congreso son mujeres. También hubo un intento de que los paneles que van a presentar tuvieran una representación equitativa y, a pesar de los esfuerzos de la organización en ese sentido, no se logró que hubiera una representación equitativa en todos los paneles, sin perjuicio de lo cual va a haber un panel específico de la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía promovido por los organizadores que en este caso es Auder. Porque Aume tiene un contacto con Auder, por eso la página de Aume, si la buscan, está dentro de la página de Auder. Auder es la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, que es el que organiza este Congreso. Y por eso tenemos el panel y por eso también participamos en lo que es intentar que en todos los paneles hubieran mujeres. Eso es algo muy interesante porque realmente, en general, cuando la gente piensa en paneles o en expertos, siempre piensan varones, sobre todo en el sector energético. Es clarísimo y lo podemos ver y quedan números. Y justamente una de las cosas que está haciendo Aume ahora en una de sus actividades es acompañar una consultoría que está haciendo ONU Mujeres en el marco del REF, el Fondo de Innovación para Energías Renovables, que es para ver justamente estudios de brecha de género en el sector energético. Porque existen algunos estudios a nivel internacional, pero a nivel uruguayo, si bien tenemos una intuición de lo que va a dar la consultoría, pues bueno, se necesitan números. Números para poder pelear y poder visibilizar que eso ocurre y educar en perspectiva de género a todos los sectores y a todos los niveles. Y esto no quiere decir que cuando hablamos de perspectiva de género, excluir a los hombres. O sea, es un sector hipermasculinizado, pero en realidad es un sector que debería ser complementario. No se trata de una perspectiva únicamente femenina, sino de los géneros en su localidad. Y de los talentos que se están perdiendo, ¿no? De las vocaciones y los talentos que no están viendo la ventana de oportunidad. Exactamente. Se nos voló el tiempo, tenemos charlas pendientes para hablar de energía pura y dura, pero simplemente en 10 segundos, ¿cómo sigue Aume? ¿Qué tiene por delante? Aume tiene por delante, en primero, seguir acompañando esta consultoría, que termina en noviembre y se piensa hacer un evento para poder presentar los datos y empezar ese proceso de visibilizar las brechas de género existentes. Esa es una de los puntos que tiene Aume. Otra, presentamos un proyecto en la Embajada de Estados Unidos, porque una cosa importante es educarnos en género. Hay que tener educación en género, la perspectiva de género es algo que incluso las mujeres no tenemos. Tenemos autopercepciones que son incorrectas en muchos casos. Entonces, es importante la educación y poder eso trasladarlo a todos los lugares de trabajo para seguir educando en lo que es la perspectiva de género. Estamos haciendo también capacitaciones internas entre los propios integrantes de la asociación, mujeres que tienen conocimiento en determinada área, poder capacitar a las demás y también llegar al interior, que es muy importante. Les pedimos a todas las mujeres que están mirando el programa, que por favor busquen Aume dentro de la página de Auder y no duden en contactarse con nosotras, porque juntas podemos hacer las cosas mejor. Como las encontré yo en su momento en LinkedIn y desde ahí que venimos hablando. Es Ana Laura Rodríguez, Erika Tellis, gracias por venir a Sobreciencia y las esperamos pronto de nuevo. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ustedes. Primera pausa, ya volvemos. ¡Gracias!